Bueno, pues bienvenidos a todos al Carnaval de Almadén, el mejor carnaval del mundo, digan lo que digan en otros carnavales. No nos va a fastidiar la lluvia, el único problema de la lluvia es que se me ha rizado el pelo, lo demás no va a haber problema, os lo aseguramos. Bienvenidos, como decimos, y muchas gracias a todos los que hacéis el Carnaval de Almadén así de grande. A los miembros de las agrupaciones, a los que se disfrazan por su cuenta, a los que no se disfrazan pero salen a participar, muchísimas gracias a todos. Nos encanta ver esta plaza como está y los días que nos quedan por delante. Vamos a demostrar que tenemos la mejor fiesta en muchísimos kilómetros a la redonda. Pero hoy no soy yo quien tiene que hablar, menos mal porque no he empezado el Carnaval y ya casi estoy sin voz. Veremos a ver cómo lo terminamos. Yo voy a dejar, es un placer para mí, dejaros con la pregonera del Carnaval de Almadén 2024. ¡Para ser bien el amor hay que venir al sol! ¡Para ser bien el amor hay que venir al sol! ¡Para ser bien el amor hay que venir al sol! ¡Para ser bien el amor hay que venir al sol! ¡Para ser bien el amor hay que venir al sol! Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú, y si te dejan o lo pierdes más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Buenas noches, buenas noches vecinos, buenas noches amigos, buenas noches amigos carnavaleros. ¡Para ser bien el amor hay que venir al sol! ¡Bendito febrero! ¡Bendito febrero! ¡Bendito febrero! ¡Bendito febrero! ¡Que nos trae agua, nos trae frío, pero nos trae nuestra fiesta mágica! ¡La mágica, la de todos los carnavalesenses! ¡Cuando me dijeron que Mari Carmen me llamó... Mirad, que hemos pensado, ya, no pasa nada hija, estas son las pruebas del directo, ya, no, que soy Rafael Lacarrá. Bueno, como iba diciendo cuando Mari Carmen me llama y me dice que quieren contar conmigo para ser la pregonera del carnaval de Almadén, yo, de verdad, en primer lugar sentí muchísimas sorpresas, no me lo esperaba, creo que hasta pegué un grito. Y luego sentí muchísima emoción. Para mí ser la pregonera de nuestros carnavales, para mí ver esto aquí me supone un orgullo, un privilegio, un honor, no sé cómo explicaroslo. Y de verdad me produce también una responsabilidad. Y quiero dar las gracias a todas las personas que han participado para que hoy yo tenga esta noche tan feliz. Mirad, nuestro carnaval es una fiesta tan nuestra, tan nuestra, tan arraigada en nosotros. Data desde 1730, nunca, nunca ha dejado de celebrarse el carnaval de Almadén. Nunca. Haya pasado lo que haya pasado. Menos en el año 2021, como bien recordáis, nuestra pandemia nos obligó a suspenderlo. Nunca un virus pensaba yo que llegaría tan lejos. Pero bueno, nosotros los carnavaleros no nos resistimos a no vestirnos y a no disfrazarnos. Y todos y un montón de gente de los que estamos aquí hicimos una buena vaca y nos disfrazamos porque eso tiene ser de Almadén y ser carnavaleros. Luego, ahora me vais a permitir que ponga el acento cuando yo era muy, muy, muy pequeña, que era hace tiempo, y me vestía con mis amigas. Y me vestía de máscara. Me vais a permitir que hable de aquel momento en el que no había dinero para comprar tantos trajes, ni para comprar tantas pelucas, pero aún así las ganas de salir en carnaval eran grandísimas. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues creábamos la creatividad y el ingenio, son la esencia del carnaval. Entonces cogíamos un pañuelo, abríamos los ojos, abríamos la nariz, abríamos la boca, y eso ya era. Peluca y careta. Con lo cual luego nos poníamos las toquillas de nuestras abuelas, los monos de nuestros padres de la mina, las batas de nuestras madres, todo lo que se os pudiera ocurrir. Y bueno, pues nos lanzábamos a la calle. Si alguien nos conocía, nos quitábamos el disfraz y nos los cambiábamos. Yo tengo que confesaros que no sabía chillar, ni sé chillar, no sé hacer la máscara. Y bueno, menos mal, porque si hubiera sabido chillar, hacer la máscara, los días de mis plazas que me tengo que vestir, dos semanas mínimo tiene que durar el carnaval aquí en la madre. Luego, buscando en el baúl de mis recuerdos, también me acuerdo de que estará mucha gente conmigo y habrá venido a las famosas mañanas de nuestra discoteca Samoa del carnaval. De ese andito que esté en cara, el timbre del instituto, para irnos con nuestras mochilas a cambiarnos. A cambiarnos y ponernos un disfraz, por decir algo. Cuatro trapos que metíamos en la mochila, nos íbamos al baño y cuando nos lo cambiábamos ya había que bailar. Os tengo que confesar que si no me disfrazaba, no era capaz de bailar. Y era una loca del carnaval, pero bendita lo juraba. También tengo que deciros que el carnaval se siente. Se siente aquí en el corazón. No se explica, no se puede explicar. Cuando bajo a mi casa y veo en mi sótano pelucas ya viejas, trajes que unos me gustan más, otros menos. Pero todos mis trajes me recuerdan a un momento agradable, a un compartir con amigos, a una fiesta de mis hijas, a un premio, a un momento inolvidable. Eso es lo que a mí me recuerdan los trajes y mis trajes. Por eso casi cuando acaba Navidad ya bajo abajo y me lo estoy probando. Bueno, deciros también que el carnaval, porque como no puede ser de otra manera, el carnaval es una fiesta transgresora, atractiva, divertida, llena de color, llena de alegría. ¿Qué os voy a decir del carnaval? Donde en unos días se nos olvidan los problemas, lo que nos preocupa, lo cotidiano. Y nos metemos en un mundo que nosotros nos inventamos. En un personaje que, bueno, hay veces que existe y otras veces que no existe. Y en un disfraz que al final nos ponemos. Porque no me digáis quién de vosotros, cuando se ha puesto una prenda del carnaval, vuestra primera prenda, no habéis transformado. Porque una vez que tú te pones una prenda, yo me pongo mi disfraz y me entro a la primera chaqueta, ya no soy yo. Yo ya empiezo a ser un Guali, una Ami Rufau, una Lady Gaga, una Tina Tarnes, una Salomé. Muchos y muchos y muchos disfraces que se me quedan ahí, porque ya tengo una edad, ya tengo una edad. Gracias, bonita, gracias. Mi Rosa, gracias, mi Rosa. Bueno, quiero decir también que mi pregón es un pregón de agradecimiento. Porque esta fiesta no la hacemos los que nos disfrazamos, ni lo hacemos en un conjunto de todos. Es toda nuestra y todos nos la merecemos. Entonces quiero en primer lugar, por primer lugar, mencionar a las comparsas, chirigotas, carrozas, murgas, que ponen la música en las calles. Quiero, la verdad, desde aquí decir que sigan con sus canciones, con sus sátiras y con sus críticas. Quiero hacer especial mención a la Murga Infantil, que este año es pionera y van a ser los sucesores para que esta fiesta continúe. Y me vais a permitir que me dirija mi hija Ana aquí para darle las gracias por tanto, tanto como disfruta el carnaval, como lo vive una carnavalera desde que tenía un mes, desde que tenía un año que la vestí. Gracias, Ana, porque como sientes el carnaval, haces que yo también me motive. Gracias a las máscaras, las que ponen el grito en la calle. Las que ponen el grito en la calle. Yo les digo a la Concejalía de Festejos y también a la Asociación Dan Carnavalera y a todos vosotros, que tenemos que recuperarles la máscara en la calle. La máscara, las calles se tienen que tener también de máscara, que son el alma del carnaval. Gracias a los que estáis y por vuestra presencia, a los que aplaudís, porque las personas que nos disfrazamos y que participamos de otra manera y desde el otro lado, necesitamos vuestro reconocimiento. Gracias a las modistas, gracias a las modistas, a la madre, a la tía, a la prima, a todas las que cosen, a todas las tiendas que nos suministran todas las cosas, lentejuelas, pasamanerías, para que esos trajes se hagan perfectos, que no tienen hora. Yo tuve suerte y he tenido mucha suerte. Siempre he tenido conmigo a mi madre. Y mi madre sigue estando aquí y me sigue ayudando a hacer mis trajes. Gracias, mamá. Y también quiero recordar a Anita, que le cortaba los trajes a mi madre, y mi madre cose que te cose para mí y para mi hermano. Esta semana hemos perdido a una gran modista, amiga del carnaval, carnavalera, que cosía. Y yo desde aquí también quiero hacerle un reconocimiento a nuestra querida Gaby. Y ya, para terminar... Y ya, para terminar... Esto va dirigido a las personas que habéis venido, que querrías haber venido y no ha podido ser. Que vayan a venir y a las personas que, por favor, sigan viniendo a esta fiesta mágica. Y aquí va mi coplilla. Si al Madén vienes en febrero, no te olvides la careta, no te olvides el disfraz. Apréndete la coplilla y empieza a disfrutar. ¡Vale! No, que no ha acabado. De esta fiesta divertida, de esta fiesta sin igual, de esta fiesta que entre todos y todos juntos hemos hecho que sea reconocimiento de interés turístico regional. Que era una gracia, muchas gracias, amigos. Que era inaugurado el carnaval de Almadén 2024. Nos vemos en las calles y en los vales. ¡Ahora! Todos dicen que el amor es amigo de la locura. Pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor al que venías. Para hacer bien el amor y de dónde estás. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es inferna. Para hacer bien el amor, hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuelve a enamorar. Para hacer bien el amor, hay que venir al sur. Para hacer bien el amor y de dónde estás. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es inferna. Para hacer bien el amor, hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuelve a enamorar.